¿Aceptarías como cuñado? Tener un cuñado zaragureño si fuera interesante ¿Ya te descocaste, Mimito? ¡Híjole, esa pregunta! No, hijos no quisiera tener ¿Qué motivo me independicé? Creo que eso nunca conté a nadie Hola, Dacatela, amigos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Miren nomás con quién estoy Un tremendo personaje De Jalupata, el mero mero jalupateño Mimito Castro ¿Tú bien? Contentazo, feliz de tenerte Mijín aquí en Mijalta Y ya le hicimos probar los chiviles, ¿cierto? Sí, un manjar, un manjar, los chiviles Muy, muy, muy ricos Ya, Dios le pague, Dios le pague Con todo el amor Hoy te he invitado acá para hacerte una pequeña entrevista Hacerte algunas preguntitas que tal vez ustedes Y nosotros también tenemos inquietudes Sobre la vida de Mimito Castro Híjole Y sobre sus locuras Yo soy un libro abierto Primero, empecemos por tu nombre ¿Cuál es tu nombre verdadero? Mi nombre verdadero es José Ignacio Castro José Ignacio Castro, híjole Hasta cuapellera y todo, di Ah, pero ¿qué es lo que entonces? Hoy vamos a conocer a José Ignacio Castro Ajá Por eso ese man se ha llamado Mimito Y de ahí me pone a mí el nombre Mimito No sé el significado de Mimito ¿Qué significará? Como así, como alguien medio tontito, creo ¿Desde cuándo creas contenido? Ya llevo creando videos, creo, tres años Hija ¿Y cuál fue tu primer video? Mis dos primeros videos están ocultos Así es que no se puede ver Pero se trataba haciendo comida Y en la pandemia Me gustaba hacer quemar los sartenes y ollas de mi mamá Creo que el primer video es haciendo espumis Y el segundo video haciendo encebollado de pollo ¿Con qué grabaste videos? Con celular Creo que como todos Todos creo que empiezan así con celular Claro Luego ya Y un poquito, poquito avanzando, avanzando a comprar Hasta ahora ya tengo una cámara Para cines Hasta drogas No solo bromas de la cámara No tengo ¿Cuál es tu comida favorita? Yo diría que la encebollada Me encanta la encebollada ¿Y los chiviris? ¿Y los chiviris ahí? ¿Los zapangoras? Chá, madre está Aguanta, aguanta Comida, dijiste Comida es encebollado Chiviris sería como un postre O como una hinchada ya Entre todos esos, ¿cuál prefieres? La encebollada ojo cerrado Obviamente Oh, me encanta la encebollada Delicioso ¿Cuántos hermanos tienes, Memito? Hermanos no tengo Hermanas tengo Solo hermanos Me escucha, mejor Por eso me jode todo el mundo Diciendo cuñado, loco Ya estoy así De cuñado nomás, mijín, verás Bueno, más Ya que vas rodando para abajo Llegas a Jalupata, verás Llego directo a tu casa Directo Bueno, a ver ¿Cuántas hermanas tienes, Memito? Dos ñañas Ah, las doñas estaban ahí Sí Ah, la Sandra y la... Georgina Georgina ¿Y qué edad tienen las dos? Verás, mi hermana, Georgina Que es más alta que yo Producción No, producción es ancho Ah Georgina es la más alta O sea, la mía es más alta La mía es más alta Es que a ella sí le alimentaron bien Con balanceado Con el pibito No, dice que es solo puro A punto de apangora Pura apangora Ya no crece Es que de ahí Ella es altísima Más que yo Y ella recién tiene 14 años Imagínate Claro La gente piensa que tiene 16 años O sea Aguante 16 años Y altazo Así yo tengo que ver a aparatos Hola ¿Vives con tus dos padres? O sea, ya me independicé Supuestamente yo Pero varios tiempos paso acá abajo Ya no hay nadie que me haga comida arriba Toco abajo En Buenca no venden chibiles No, venden No sé Nunca he buscado ¿Cuál fue tu motivo O inspiración Para hacer el video? El motivo principal Quería ser conocer Mis tradiciones Mi cultura Jalupata Eso, eso ¿Cuál ha sido tu video Más viral? El video más viral Que tengo es En Facebook Sí he pasado Muchísimamente Los 1.7 mil Pero en YouTube Tengo el de 850 mil Algo así Es el día que mis padres Se convirtieron Padrinos ¿Y en Facebook ¿Cuál era el video? Es que ahí sí no recuerdo Creo que es esto De hacer montaje a mi todo Y creo que le gustó a la gente Aunque ese video Fue limitado La monetización Porque estaba Imagínate Chinkeando un toro A otra Ah, chau Madre la gente Con razón Habiste video ¿Algún video Que te arrepentiste Grabar? Creo que sí Podría decirse Del que me hice De las cejas Grabé ese video Pucha Tuvo buena acogida Loco Facturé bien Señores Pero la cosa es que Llovió Full full hater Mi primera vez Que he tenido Así comentarios Super super negativos Loco O sea de que Ya no eres humilde Te alzaste Que es eso Siempre mis videos Han sido metiéndole El chiste Humor Voy a hacer un video Así chistoso Haciendo las cejas E hice Que bestia Tiene más de 2000 comentarios Pero de todos esos Creo que Diría que un 70% Es solo negativo Si Por hacer Por hacer Es que yo no tengo cejas Mi mamá también Todo defectuoso Hemos salido Nosotros Facturé bien Gracias a los haters Por eso Aparte No es cierto ¿Por qué Memito Nunca dices Tu edad? Cha 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 La pregunta Que mayormente Me hacen Y me dicen Es ¿Qué tienes Vergüenza De tu edad? No No es eso La cosa es Cuando empecé En este mundo De las redes sociales La gente Decía Que chistoso Niño Dice Que bonito Memito Dice ¿Cuántos años tienes? Yo decíéndome Después cuando Ya empiezan Preguntar más En los comentarios Chuta Aquí está Para explotar un poquito Digo Voy a poner Motivación A seguidores Para que sepan La edad Para avisarles Cuando llegue A los 100k En Youtube Les aviso La edad Es algo como que Un misterio En mi canal ¿Por qué dejaste La universidad? Por plata Cuando empezó La pandemia Yo estaba estudiando En la U Ya Cogí la pandemia Y todas las clases Volvieron virtuales No ves Y yo ya vine acá A mi tierra No había internet Yo tengo un primo Que vive acá Por Suscalpampa O sea Para allá Sí, para allá Cacha que en pandemia No quería andar Llevando los carros Imagínate Yo tenía clases Desde la tarde Hasta la noche Tenía que venir Caminando Desde mi casa Todita Esa montaña Pasar por acá Caminando Llegar donde mi primo Imagínate Volver de nuevo La noche Ajá Y aquí Más cae El perro que habla Y todo Chutes No que ya van Poner la primera Compañía de internet Acá Y pone Genial Contentarse Nosotros contratamos El internet Y qué bestia Cómo abusaban Loco de la gente El internet Era súper lento Y aún así Tenía clases normales Ya contraté el internet Tenía clases El internet era tan lento Que de vez en cuando Tenía exámenes Se me iba la señal Y el examen Vistual Imagínate Y ahí después Yo a los profesores Sabía explicar Digo Se me fue el internet No puede alcoholar Tomándome otro examen No, no, no Ya es el último Mi familia sabe Yo cómo lloraba Loco Soy bien sensible Es que lloraba Porque el internet Se iba en pleno prueba Imagínate Es una desesperación Horrible Horrible Yo pasaba a llorar Ya llegó un punto Donde que yo ya me cansé Digo A la burger Digo Voy a dejar el estudio Y me voy a dedicar a YouTube Y me invito ¿Volverías a la universidad? Yo creo que sí Pero no estudiaría La misma carrera Yo estuve estudiando Ingeniería eléctrica Yo estudiaría algo Relacionado a lo que Yo me dedico ahora Por el diseño Gráfico Comunicación Algo así Vamos a entrar un poco A tu vida sentimental ¿Estás soltero? Toda mi vida ¿Nunca has tenido novia? Te lo juro Así, Diosito Sabe, Dios también Déjame estar tomando ¿Tú también? Pucha, dos solteros Hay veces en las que Estás así, muy soltero Y piensan que eres De otro equipo ¿No te ha pasado? No, es un... ¿Qué veces? Solo un día Estuve aquí Es que uno no sabe O sea, piensa que solo Por no tener novia Ya es de otro mando ¿Y por qué crees Que no puedes conseguir Número tú? Yo creo que no ha llegado La indica O no quiere también ¿Ah? O no quieres O no quiere No quiere Para mí, muchachos Me resulta algo difícil No sé Es como que algo Algo difícil Entender a las mujeres Porque a veces Salí entonces Te escuchaste y es como que Ah ¿Te ha pasado? Claro Yo también A través del chat Soy todo romántico Mijen ¿En serio? Llevo hasta nada en el chat ¿Ya? No, no en el chat No sé No me llevo hasta nada No sé A veces siento que soy muy directo A veces soy muy lento No sé Y eso creo que me ha llevado a error ¿Quién será? Pues aquí Expert en chicas ¿Qué pasó con la Nancy? ¿Qué eres? ¿Qué pasó? ¿O qué va a hacer? Con la Nancy y Sol ¿Aquí había algo ahí Que ustedes iban a hacer? Algo creo ¿De qué? Con la Nancy Colaboración Mijen ¿Solo colaciones? Claro Mis videos colaborativos No más ¿Sí? ¿No ha habido un encuentro Labio a labio? Tengo miedo de que llore No, no 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 Pero 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 De repente Y Si Eso es A mí Si me ha pasado Yo si he dejado plantado Algunas chicas Digo Topo ahí En ese lado Estoy echado como de la cama Viendo a usted Le digo Voy a quedar viendo a usted En algún momento de tu vida ¿Te ves casado y con hijos? No Hijos no quisiera tener ¿Casado así? Casado Tal vez a mis 60 años 70 Con una de 15 años Es mi fantasía Qué loco ¿Por qué no quieres tener hijos Mimito? Así Siendo sincero Vista a mi papá Cómo sufre Cómo nosotros Mis hermanas Y mi persona Cómo nos portamos bien Más Pero con mi papá Ah ya Digo Imagínate O sea Nos portamos bien Mal Con ellos Tener ruagas así Ay Yo ya me moriría Digo No 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 quiero Traer Al mundo Niños así Mimito Reventes Rezaviados Claro Qué loco Para las chicas Que te siguen Cómo sería tu pareja ideal La chica de tus sueños A mí me encantan las chicas Que sean de mi talla O un poquito más bajo Así medio pequeñitas Medias pequeñitas Y las de 1,50 de Saraguro 1,50 1,55 Yo mido 1,55 Y así son poquitas más altas Eh O sea No sé No me han gustado A ti Te gustan altas O bajitas Yo creo que sí Altas Más altas que tú No Más altas que mí No Obviamente Ya me sigo Es que yo Igual Yo se mido altito Claro Sí Ya es Que sea alegre Así mismo Como uno chistoso Payaso Todo el momento Que tenga ese humor Bien activo O sea En lo físico No 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 te fijas No tanto Pero ya si tienen Unos así o así Eso no me ha hecho ¿A qué cultura Perteneces? A la cultura Cañari Se podría decir Pero Aquí nos dicen Jalupateños Ah Jalupateños Es parte igual De Cañari Cañar ¿Sabes hablar Kichon? ¿Se habla Kichon por acá? Sí Sí hablan Kichon A Japón Ya más conocido como José Ignacio Cacho Canta A ver Ya me presenté La nueva generación Se cree Mi hermana Es un claro ejemplo Mi hermana menos O sea No dice Pero Dice Yo no hablo Kichon Ah no Eso es Eso es malo Yo la voy a hacer Ser enseñada Espérate nomás Es cierto Que le quieres quitar A la Eli A John Valverde Que he visto Los videos Ahí que le andas Echando el ojo Mi mito ¿Cómo que echas El ojo En qué video Has visto Estás mal No soy cruceta Muchachos Eli es mi marina Yo le tengo Un gran respeto A ella Y tanto a John Que también Considero mi amigo La verdad La gente Tiene otro contexto Entonces Ya se va Variando Si Es que solo Eso Solo hicimos Una colaboración La gente no entiende Eso O con la Laili Te la llevo Por otro lado O con la Laili Te pasó algo No Solo es colaboración ¿Aceptarías Como cuñado? ¿Aceptarías Como cuñado? Ayer como a mí Nos quedamos jugando Hasta las 12 de la noche Yo creo que Eres perfecto Para cuñado Tienes los mismos gustos Estamos jugando Ahí en los videojuegos Si yo creo que si Y vale Imagínate Haríamos colabos Pucha Mi hija En full aventuras Tener un cuñado Saragureño Si fuera interesante Yo creo que si Para cual de mis ñañas Pero máscara Llévate a las dos Verás Ojo No hacen Te va a estorbar Porque no saben hacer nada No importa Así me gusta Enseñales Enseñales Para mí Déjame la mejor Te cuento verás Por qué motivo Me independicé Creo que eso Nunca conté a nadie Yo vivía con mis padres O sea Al inicio Cuando empezó la pandemia Cuando empecé Hacer los videos Era genial O sea Mi papá Mi mamá Me decía Vaya las vacas Vamos a trabajar Y genial Yo me iba a trabajar Y hace poquito A poquito Fui creciendo En el canal Y empecé también A apostar ya En la casa Con dinero Para la comida Cualquier cosita Mi papá Me pedía un poquito De dinero Yo decía Coge Y ahí Ya me empezaron a mimar Con sentir a mí Ya no me hacían levantar Llegó a un punto Donde que mi papá Antes de ir al trabajo El desayuno Me traía a la cama Te lo juro No es mentira Llegó a ese punto Me daba vergüenza Pasaba todo el día Metido en la cama Digo no, no, no Estoy haciendo súper mal aquí Me estoy consintiendo Me están consintiendo mucho Ya no me hacen levantar No me hablaba Aparte mis dos hermanas Ya se ponían bravas Y ahí era feo Digo no, no, no Ya eso ya debe pasar Tenía en mi mente Digo me independizo Yo creo que ya va a ser más responsable Porque nadie va a estar esperándome Con desayuno Claro Tú mismo todito ya Yo mismo me levanto a hacer todo Limpio la casa Y es por eso que decidí también mudar ¿Ya te descocaste mi mito? Híjole esa pregunta A ver tú Primero Yo digo que sí Yo sí No, no, tú sí 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 ¿Qué año? Este año o el año pasado ¿Cuándo? El año pasado El año pasado Me ganaste ese mito Yo este año Te lo juro Nadie ha sabido eso Sabía decir virgen hasta el matrimonio La primera entrevista Me hacía siempre virgen hasta el matrimonio Sí, ya fallé La jipeta que está ahí Por eso quedó salado Ah, sí Por eso choqué No hagan eso Porque luego se sale el carro Y eso, o sea ¿Dónde fue o cómo fue? Dentro del carro ¿Por aquí mismo? ¿Aquimimo? Sí, más arriba ¿Por Jalupata? No, no Jalupata está acá abajo Ah, por la zapangora Eh, a ver Pues yo más arriba O sea, después de eso Tuve la primera vez El miedo fue de que pues Obviamente ya se quede ya pues así Entonces yo Después de eso Puedo ir con miedo O sea, hasta imaginavelmente Ser padre O sea, yo como ya sabes No le hice con fundita de bolos No le hice con fundita de bolos No le hice con nada ¿Tú también? Yo también Yo también Los parecidos Nosotros somos Sí, con razón Luego de que yo bloqueé a la peladora Así es que en exclusiva, señores Ya no soy Coco Vamos con la última pregunta ¿Cuál fue tu mayor gasto hasta el momento? Comprarme el carro, creo Sí, es el mayor gasto que he hecho Más también porque chupieron Ah, porque sacaste Sí, de otra Una cosa De lo que te conté ayer Claro Sí, eso nadie sabe Pero Solo mi familia Bueno, la cosa es eso Bueno, Adito Muchas gracias Ha sido una entrevista full chevere Lo he disfrutado ¿Qué tal la entrevista? ¿Te gustó? Oh, mi hija Me sacaste mucho No sé qué ¿Qué iba a pensar Que iba a revelar Que ya no saco? Y ahora sí me encanta Y ahora soy Adicta Yo soy Aparato Y yo les invito Nos vemos Desde aquí Desde Jalupata Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego de Jumirco!